¡Suscríbete al canal! En lo que toca a estos crímenes. Creo que son muy fríos y bien estudiados, como para una mente tan turbulenta como la de esa mujer. No sé, tenemos que pensar en otros posibles sospechosos. ¿Alguien cercano a nosotras? Sí, y que pueda querer perjudicarles. Si descartamos a Carolina y descartamos también a Clemente, a mí solo se me ocurre a mi tío Ricardo. ¿Qué móvil podría tener su tío para hacer algo así? ¿Que nos odia a mis hermanas y a mí con toda su alma? Vaya, como móvil no está nada mal. Desde que volvió de América ha hecho todo lo posible por perjudicarnos. Y hundir tejidos, Silvia. ¿Todo lo posible? Mentir, sobornar, robar, asaltar... Vaya, que su tío es lo que se dice un dechado de bondad. Y aún así me cuesta creer que sea capaz de esto. Es demasiado incluso para él. Bueno, usted acaba de decir que está haciendo todo lo posible por hundirlas, ¿no? Sí. Y es evidente que no lo ha conseguido. Puede que la frustración le haya llevado a dar un paso más. Justamente ahora que parecía que hubiésemos firmado una tregua. Le ha costado un dinero al traer la máquina de radioterapia para Blanca. No, no sé, no tiene lógica. La lógica no siempre explica un crimen. A veces basta un arrebato para desencadenarlo todo. Precisamente mi tío Ricardo es lo opuesto a Carolina. Carolina es inestable, insegura. El tío Ricardo es frío y calculador. Como nuestro asesino. Y no pierdo nada por hacerle una visita a don Ricardo Silva. Lo demás ya lo veremos. Creo que se preocupa demasiado, tía. Pues porque estoy perfectamente bien. Además, aunque quisiera, no podría reunirme con ustedes en Toledo. Pues porque tengo clases, tía. Tía, tengo que dejarle. Me están llamando a la puerta. No, ya sé que no son horas. No, no se preocupe. Que claro que preguntaré quién es. No, tía. Si es el asesino, no abriré. Buenas noches. Señorita Celia, soy yo. ¿Pero sabe qué hora es? Tiene razón, es verdad. Perdóneme, ya volveré mañana. No, ahora que ha venido hasta aquí. No, pero no se preocupe si me cogía de camino. Marganzola no coge de camino ninguna parte. Así que pase. Gracias. He ido a hablar hoy con su tío. ¿Ya ha sacado algo en claro? No, nada. Pero cuanto más hablaba con él, más sospechoso me parecía. ¿Ha dicho algo incriminatorio? No, no, nada, nada en absoluto. Solo contestaba con evasivas. Pero que yo sepa, eso tampoco es muy incriminatorio. No, pero cuando llevas a alguien hasta el extremo y dice no recordar cosas que es imposible que haya olvidado, es muy sospechoso, ¿no le parece? No sé, el inspector es usted. ¿Por qué? Pensemos. Su tío es alguien cercano a usted y a sus hermanas. Les tiene una inquina muy evidente y es evidente su pasado criminal. Además, le gusta jugar con la gente, manipularlos. ¿Y eso qué importancia tiene? Que cuadra con el modus operandi del asesino. Las páginas de la Biblia, la alegoría del talión, esa frialdad, cálculo... Sigo sin poderme creer que mi tío pueda ser el asesino. Si hay algo común que tiene la literatura y la vida real es que el asesino suele ser quien menos espera a uno. Está bien. Entonces, ¿qué relación puede tener mi tío con las tres víctimas? Eso es lo que precisamente ahora me propongo averiguar. Y de nuevo su ayuda me puede ser muy útil. ¿Mi ayuda? No veo cómo. Quiero que me diga todo lo que sepa sobre don Ricardo Silva, todo, hasta lo que le parezca trivial. Porque en algún momento aparecerá un cabo de un hilo y entonces solo tendremos que tirar de él. Pero usted sabe qué hora es. Una hora estupenda. Así tendremos toda la noche. La señorita Elisa ha vuelto a escaparse. ¿Qué? ¿Pero sabéis dónde está? Sí, sí. Se ha ido a vivir a casa de su padre. ¿Del tío Ricardo? Así es. Doña Diana ha ido a hablar con ella a ver si le hace entrar en razón. Ojalá, porque no me gusta nada que se haya instalado en esa casa. Ni a usted ni a nadie. Don Ricardo no se ha portado bien con la familia. No, Merceditas, no solo lo digo por eso. No entiendo. Elisa, puede que aquí corras más peligro que fuera de esta casa. ¿A qué te refieres? Ya sabes que conozco al inspector Velasco. El que lleva el caso sobre el asesino del talión. Y créeme, Elisa, no quiero decirte eso. Tienen sospechas de que el tío Ricardo pueda estar detrás de los anónimos. Incluso de los asesinatos.